Y los que son dos macangreos ya se los voy a explicar No le gusta ofrendas, no le gusta diezmas No le gusta vigilar, no le gusta ayunar No le gusta trabajar, no le gusta cenar Y cuando Galindra le dice algo, ellos dicen No puedo más, no puedo más Y los que son como el cangrejo camina pa'lante y pata como antes Camina pa'lante y camina pa' atrás Camina pa'lante y camina pa' atrás Camina como Jesús que camina pa'lante lo más Levanta su mano al cielo y denle la gloria Adore a Dios, Dios, Dios es Dios que todo lo puede Levanta su mano al cielo y denle la gloria a Dios Levanta su mano al cielo y denle la gloria a Dios Ay hermanos que ellos son igualitos que un limón Ay hermanos que ellos son igualitos que un limón Perdón, que hay que exprimirlo pa' que diga gloria a Dios